hola chicas buenas noches hola 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 vamos a ver quién está por aquí ya veis que llevo puesta la mascarilla dorada la que nos va a sacar nuestra luz propia de la piel y nos va a mejorar la elasticidad vamos a esperar un poquito a que os vayáis conectando os avise facebook que estoy por aquí y la tenemos que retirar ya la tengo casi casi seca he salido con ella puesta si no os hago esperar y la tengo casi seca cuando ya se empieza a despegar es que está casi seca pero voy a esperar que seáis unas poquitas más sabéis chicas os voy contando para que luego las que lo veáis grabado esta es la mascarilla que me he puesto hoy la que llevo puesta sabéis que tenemos todas las mascarillas con la promoción de enero que podéis elegir entre todas las que tenemos por ejemplo esta que llevo puesta la iluminar para iluminar y mejorar la elasticidad de la piel la super hidratante que la llamo yo con esta mascarilla la verdad chicas que le damos un extra hidratación a la piel esto también podéis elegir la promoción ya sabéis que tiene descuento podéis elegir también la blanca que es la exfoliante y la negra que es la perfeccionadora vale se elegiría una de las mascarillas se elegiría uno de los tónicos por ejemplo de lavanda agua de rosas el de pomelo elegiríais uno de los que tenemos vale y las toallitas limpiadoras también podéis elegir tres productos que tenemos con la promoción se está acabando ya la promoción chicas ya sabéis que el día 31 se acaba la coger estos tres productos con descuento voy a empezar a quitarme la decirme de dónde me veis chicas que estáis ya por aquí ojitos y no sé quién está a decirme hola hola saludarme de dónde me veis y me empiezo a quitar vale porque creo que está seca creo que está sequita vamos a empezar a ver si no tengo aquí si queda algún resto con una yo aquí en que no tengo lavabo la vamos a retirar con una toalla que esté un poco húmeda vosotras si os la quitáis en el baño buenas ahora me llegan comentarios vosotras si os la quitáis en el baño os la quitáis con agua vale yo los restos que queden me los quitaré con la toalla que me he traído darle al montoncito chicas seguirme compartiendo y las que queráis información del de la promoción que tenemos a ver que no me veo aquí que no me veo hola mar y hola erica las que queráis más información mandar un mensajito así no hablo que yo tengo que hablar hasta para quitarme esto somos muchos ojitos de dónde me veis chicas y las que seáis la primera vez decirme hablarme porque así os voy conociendo voy a callar un poquito ahora nosotros seguir dándole al botón poco a poco no duele chicas soy ruido pero hoy que me la cama no duele vamos a romper así no duele nada deja la piel chicas vais a ver yo desde que la utilizo la piel me ha mejorado un montón las arrugas es como que las desaparece desde perú las demás de donde me veis hola flor vale vamos quitando lo veis que bien sale gracias erica por compartir todas las que me veis por primera vez dar me gusta a la página si me vais a ver más veces vais a ver vídeos de maquillaje cuidado de la piel como hoy vamos quitando qué guay deja la piel chicas increíble esta mascarilla es lo mejor de lo mejor ahora por aquí me queda veis pero mirar mirar cómo me deja la piel súper súper tersa quitamos el poquito que queda y luego ya así con una toalla lo quito vosotras estáis en el lavabo 403 personas chicas increíble increíble hablarme todas decirme de dónde me veis voy a quitarlo con la toalla humera que os he dicho al principio vale porque así no nos andamos con las uñas en la cara es más fácil si estáis en el baño vais a tener lo vais a poder hacer con agua vale no pasa nada con agua se quita súper bien chicas sabéis que se acaba el mes y el súper kit que tenemos que ir de presentadora con la cajita valorado en 487 euros y lo tenéis ahora por 107 mandarme un mensaje ponerme por aquí quiero información y os doy información sin compromiso un kit lleno de producto que lo podéis coger para para uso personal y beneficiar los de descuento incluido curso de maquillaje mucha gente incluido curso de maquillaje online gratuito o lo podéis para coger como yo para trabajar desde casa vale chicas mandarme mensajes todas las que queráis información podéis escribirme y os informo a todas ahí ya estamos pues yo creo que ya no sé no sé si me veis algún resto yo no me veo nada si me veis decirme yo no me veo nada ya no me veo nada vale que vamos a hacer ahora voy a utilizar ahora el tónico gracias por compartir de dónde me veis todas contarme irache dónde estabas vamos a utilizar el tónico de pomelo me encanta este este es de los nuevos y la verdad que es de mis preferidos ahora el de aguas rosas también pero este guau huele súper huele súper vamos a dejar que se vaya que se vaya y quiénes sois nuevas chicas decirme quiénes sois nuevitas hoy por aquí y de dónde me veis de argentina de andalucía desde dónde me estáis viendo y vamos a utilizar el ser ya sabéis que todo el cuidado de la piel de unique el ser un la crema de día a la de noche son personalizados de yeida son personalizados que quiere decir que nos va a venir a ver dónde tengo yo la mía por ejemplo la de noche que me la voy a poner ahora nos va a venir acostando a los peques desde honduras si así decirme no os quedéis que haya nos va a venir la crema y luego a ver si tengo por aquí yo para enseñaros así tengo aquí unos días para que veáis si os hagáis a la idea las que es la polga de asturias bienvenida bienvenidas todas las nuevas chicas os va a venir la cremita vale yo ya la tengo hecha porque las ya la tengo ya veis que está utilizada de barcelona bienvenidas y os va a venir tres activos que son los que vuestra piel necesita por sus personalizados las que estéis interesadas yo os hago un test para saber que necesita vuestra piel y los tres activos los metemos no nos metemos son tres tubitos como este cada una la que lo que necesitéis los metemos y preparamos nosotras mismas nuestra cremita de noche desde parís bienvenida y la preparamos nosotras tratando así y ya la tenemos preparada hasta que se nos gaste así sería con la crema de noche con la limpiadora con la de día con el ser un que voy a utilizar yo ahora mismo que ya está el agua de rosas en su sitio y vamos a ponernos el ser un el ser un también con los activos vale ahí todo preparado para nuestro tipo de piel porque pues muchas pensamos va tengo 40 años y todas las de 40 años necesitamos la misma el mismo cuidado de la piel pues no chicas no necesitamos porque tengamos la misma edad el mismo cuidado de la piel hola deciré qué tal estás vale lo vamos poniendo y vamos a ponerla de noche y este va a ser el cuidado de la piel que me hago yo por la noche la mascarilla dorada la que me he quitado de sevilla la que me he quitado yo no me la pongo todas las noches vale me la pongo una vez a la semana me la pongo una vez a la semana también utilizo la esfoliante una vez a la semana y la hidratante sí que me gusta utilizarla sobre todo en invierno más de una vez a la semana vale chicas os la super recomiendo ya sabéis que en invierno aunque tengáis la piel grasa o mixta grasa siempre suele estar un poquito más seca también entonces a mí la verdad que me viene muy bien utilizarla dos o tres veces a la semana es así dos o tres veces a la semana esta salió nueva luego yo ya en verano ya veréis si la utilizo también dos o tres veces a la semana la utilizo una vez a la semana según me vaya a notar no yo la piel es como haré con ella con esta hidratante vale chicas pues vale ahora nos vamos a ponerla de noche que como os he explicado es la que de las que hacemos personalizadas vale no lo tiene ninguna marca un cuidado de la piel tan personalizado chicas tenéis que probarlo mandarme mensajito porque es que os va a encantar el cambio que vais a notar en la piel es que mirar chicas vais a mejorar las que tengáis cualquier problemita os va a mejorar sí o sí lo vamos a utilizar con la paleta que nos viene vale y meter cogemos desde la en vez de meter el dedo metemos la está la paleta y así no metemos nunca el dedo en los botes los tarritos que os parece chicas pues a lo dicho chicas las que queráis porque cosas que estaba utilizando hoy aquí el tónico alguna cosa de cuidado de la piel viene en el kit de presentadora también vale este ser uno viene el que utilizado yo pero viene otro que también utilizó mucho que ahora os lo enseño aquí de presentador ya sabéis que lo podéis también para uso personal vale ahí ya estaría la piel preparada y lista para dormir vale chicas este es el que os digo que viene en el d en el de presentadora en el kit vale este hoy he querido utilizar el otro pero este también nos viene vale chicas pues esto es todo por ahí por hoy os invito a todas las que me estéis viendo las que me veáis luego grabado que deis me gusta la página porque así nos vamos a ver más veces vale chicas buenas noches y muchísimas gracias por pasar otro rato conmigo por compartir y por estar siempre conmigo en mis vídeos que si vosotras no sería igual besitos gracias por estar siempre conmigo